En la Sierra Norte amanecen con una mínima de 16 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados centígrados. El cielo estará con algunas tormentas dispersas para este día y la velocidad del viento será de 16 kilómetros por hora. En Tehuacán amanecen con una mínima de 16 grados y una máxima que alcanzará los 29 grados centígrados. 23 kilómetros por hora será la velocidad del viento y el cielo estará parcialmente nublado. En donde el cielo también estará parcialmente nublado es en el Valle de Cerdán donde amanecen con una mínima de 12 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados centígrados 18 kilómetros por hora será la velocidad del viento. En la Mixteca Poblana amanecen con una mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 33 grados centígrados el cielo parcialmente nublado y la velocidad del viento será de 16 kilómetros por hora. En Puebla capital amanecen con una mínima de 14 grados y una máxima que alcanzará los 27 grados centígrados. 18 kilómetros por hora será la velocidad del viento y el cielo estará parcialmente nublado.